¿No dispone de una herramienta que facilite el análisis y el seguimiento de las mejores opciones de contratación para usted y su cliente? Le animamos a conocer la licencia comercial de la plataforma MC Cuadrado. No lo dude, le ahorrará mucho tiempo y dinero. Se trata de una herramienta sencilla, intuitiva y ágil que permite realizar todas las tareas necesarias en las propuestas de contratación para suministros de gas o electricidad. Tan solo con introducir el código CUPS del suministro podrá Comparar los productos de su cartera comercial. Una de las ventajas de la plataforma es que permite la comparativa tanto de productos fijos como indexados. Obtener los ahorros y comisiones generadas con la firma de las ofertas. Generar informes que permitan su presentación al cliente personalizándolos si lo prefiere con su logo y colores corporativos. Ofrecer un servicio más a sus clientes optimizando la contratación de potencia o detectando extra costes en el término de reactiva de su facturación. Otra de las ventajas de la licencia comercial es que le permitirá conocer en todo momento qué producto es el más competitivo y la evolución del mercado gracias a la sección de seguimiento y comparativa de ofertas. Y si gestiona un canal comercial podrá realizar el seguimiento de los suministros firmados y las comisiones a percibir por cada comisionista, además de supervisar el uso de la plataforma. Si les surge alguna duda sobre la plataforma, consulte con los tutoriales o pregunte a nuestros técnicos especializados en gestión energética. Estaremos encantados de atenderles. Benefíciese de todas las ventajas de la plataforma de MC Cuadrado. Déjese aconsejar por un departamento técnico con años de experiencia en el sector. Benefíciese de todas las ventajas de la plataforma de MC Cuadrado.